Las letras, y musicalmente siempre se busca alguna cosita distinta como para no caer en lo común, digamos. Para dar una vueltita más de rosca y divertirnos básicamente nosotros. ¿Por dónde van los temas nuevos? ¿Por qué camino están metiéndose? Caminos, rock. Sí, como música. Pero después letras, ¿dónde estamos? Las letras, bueno, él te puede contar la letra que había pasado él, que se llama El Juego del Rey. Hubo un proceso de maduración, porque eran cosas que estaban hace un tiempo ahí, no tomaban forma y la verdad tomaron la mejor forma, porque se fueron poniendo como bastante pesadas, ¿viste? No, no, no estamos, son temas potentes, digamos, no están en la onda tranquila, más del power. Ajá, ajá. No todos tenemos una baladita también. Hay una baladita. Bueno, pero me estás hablando, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la música o estamos hablando de la letra? Estamos hablando de la música, en principio, donde tomó otro cuerpo, lo que no quiere decir que los otros temas antiguos, por entre comillas, no lo tenían, sino que ahora es como que estamos muy entusiasmados haciendo música nueva y tienen otra energía. Ajá. Lo nuevo siempre es como que es mejor. Claro, claro, claro. Así que, no, están buenos los temas. ¿Y la letra? ¿Por dónde va la letra? La letra, bueno, yo propuse un tema que es el Juego del Rey, que por suerte los chicos acá me atendieron la desesperación de vamos a hacerlo. Y, no, con ese nombre ya te lo dice un poquito todo. Habla del sistema, del mundo, eso intenta. Dónde estamos, que esto de lo que significa el ajedrez, digamos, ¿no? Y después, bueno, hay otro tema que se llama sin despertar, que habla justamente un poco también de esa temática. O sea, que sin despertar, dice, creo que por una parte, los sueños y el dolor correrán como sangre si no despertamos, si no vemos la realidad. Van todos por ese lado, por una cuestión social también. Uno, por más que le viste, puede hablar de una mina, puede hablar de cualquier cosa, pero en algún momento caés, ¿eh? O sea, evidentemente... Sí, evidentemente, uno no puede escapar a lo que le pasa alrededor. Y todo eso influye en uno y lo vomita de determinada forma. En este caso, música. Qué bueno. Estás dando la expresión, ¿viste? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahora volvemos. Ahora volvemos. Che, bueno, ¿con qué seguimos? Che, ¿qué podemos hacer? Punto de fuga. Vamos a hacer un temita punto de fuga. Ahí va. No, no. Que, bueno. No, no. Tienes que se pierden al final El sol que se va desgarrando Rayo tras rayo se esconderá El fin de cielo da luces estrellas No, no, no No, no Siendo el pie de este cuento sin más Páginas que encendí Hoy siento ser parte de vivir Teniendo noches para ti Ya ves las calles irán Tomando la forma que el vacío da Y una tenue dos A tu eres Desnuda Desnuda No, no, no Sentí que así es mi vida Solitaria Tienes luces desnudan La sonrisa, mi alma y mis días No hace falta nada No, no, no No, no Buscando amor Perdidos En la noche Con los ojos Sin luz Sin luz Sin luz Increíble Increíble Increíble, chicos Increíble 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 El próximo jueves A partir de la hora 21 Póngale Vaya temprano Jueves de la semana que viene Jueves 14 Así es A partir de la hora 21 Decimos porque Está bien que vaya temprano O sea, si se acomodan en un lugar lindo Si no viste No, aparte está re amplio el lugar Sí, está remodelado Se cambió el escenario ¿Cambiaron el escenario? Sí Ah, mirá Lo levantaron O sea, hay una tarima O sea, pusieron un escenario Claro Ah, ya Y queda todo el salón Para ver la banda Está bueno Está buenísimo Eso está buenísimo Bueno Cuestión entonces que hay que llegar temprano Que es la mejor manera Sí, además es día de semana Así que va a terminar Tampoco, claro Nos vamos a quedar hasta muy tarde Claro Claro